No sé, pero a veces quisiera encontrarlo así frente a frente a ver si es capaz de mirarme fijo al interpelar ya que tengo más que como lo pintar o crees que nací pa' vivir temblando soy mucho más hombre de lo que sabes desde hoy día y noche donde andan un canto y donde se cuadra ya me vas a ver, total, pa' qué sirvo sin ella mi vida no es vida, no es nada no sé más quién soy, total, pa' qué sirvo si mi alma es tenida, si no hay madrugada no me haya dormido, me encuentro perdido no ver como estoy pensé muchas veces en no hacerle caso dejarlos tranquilos, perdonar su acción y no hay un remedio, mis horas las paso dejando los puños por esa obsesión habló mi experiencia por eso hasta ahora traté de ser fuerte y no lo supe ser y todo es inútil mis ojos me lloran tendré que perderme por esa mujer total tan excesivo sin ella mi vida no es vida, no es nada no sé más quién soy, total, pa' qué sirvo sin ella mi vida no es vida, no es nada no sé más quién soy, total, pa' qué sirvo ¡Gracias!